Queremos pedirte, por favor, un queso fundido con chorizo Ok, ¿cuánto más hemos escuchado? 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ¡No, no! ¿Qué? Hola, Luisillo el Gordillo Amigos, ¿qué pasa? Bienvenidos a una edición más de Luisillo el Gordillo Una vez más en las calles Claro que sí, qué hermoso, qué bello, qué conmovedor Hoy nos vamos a adentrar en el restaurante más rápido No solamente de Guadalajara, que es la ciudad donde nos encontramos No solamente de Jalisco, no solamente de México, no solamente del continente americano Sino el restaurante más rápido de todo el planeta Así como lo oyen, así como lo escuchan Ese restaurante a mis espaldas, Carne Garibaldi Vende la idea de ser el más rápido de todo el mundo Pues desde 1996 tienen ese récord Guinness De ser el restaurante que presta como tal servicio de comida No comida rápida, que te la dan ahí en el contador Sino que tú te sientas, tienes tu mesita, tienes un mesero Pides, te llevan tu comida de la cocina a tu mesa En un tiempo calen esto estimado de 13.5 segundos A ver, ojo, no significa que tu comida en todos los casos te llegue en 13.5 segundos Ese fue el tiempo con el cual rompieron el récord Pero sí se vende la idea que a los comensales se les sirve su plato de comida de cocina a su mesa En menos de 18 segundos Qué locura, ¿no? Qué tremendo, tremendo manjar Su platillo más famoso es carne en su jugo Que tengo entendido que es como muy típico de esta zona de México ¿Es cierto eso, Cucho? Sí ¿Tú lo has probado? Sí, es riquísimo Yo nunca he probado la carne en su jugo Así que mira, será la primera vez Y qué mejor que hacerlo en el restaurante más rápido de todo el planeta Vamos a degustar unos exquisitos platillos tapatíos Vamos a hacerlo en un tiempo exprés Cubrebocas puesto Vamos A rapidar Ya estamos en mesa, ya es por regulación Quitarnos el cubrebocas para poder ingerir, degustar Entonces miren, esto ya empieza muy impresionante Llegamos, no teníamos nada Pasaron, pues qué, como nada, ¿no? Tres segundos Tres segundos Y ya nos habían traído los tentempiés, ¿no? Que sí, su guacamolito Que sus frijolitos Su cebollita para el niño, ¿no? Para que sepan rico los besos Ahora con nuestra nueva normalidad El menú es con un código QR Ya ves el menú Y supuestamente me acaba de decir la chica, la mesera Pides y en menos de 13.5 segundos te lo traen Vamos a ver, vamos a ver La verdad, a ver Siento que va a ser más Pero no voy a juzgar Porque sigue siendo muy impresionante O sea Vamos a poner en cronómetro Y sabes qué, me intriga mucho saber si Vaya, con las nuevas regulaciones Se va a respetar el récord, ¿no? Esperamos También hay que considerar eso Porque obviamente es un tiempo adicional El, pues no sé Regulaciones que les pongan a restaurantes Ignoro bien de qué se traten Nueva normalidad Y su récord Sorpréndenos Sorpréndenos A ver, entonces vamos a ver el menú Ahí tenemos nuestro menú Sabroso Guacamole, quesadillas Es de comida mexicana este lugar Mira, quesito Ah, y ojo La chica dijo Que realmente todo lo que pidamos Llega en ese tiempo, ¿eh? O al menos es lo que entendí ¿Tú entendiste eso, pucho? Sí Ah, miren, incluso postrecito Y toda la cosa Está muy completo Está full Nos vamos a atascar Rápido Y sabroso A ver, obviamente vamos a pedir La carne en su jugo Que es típico No nada más de este lugar Sino de Guadalajara en general Que es la ciudad donde estamos Vamos a querer, por favor Tres carnes en su jugo El paquete mediano Por favor, mediano Una con picante Y dos sin picante Tráenos dos cervezas Y tráenos tres botellas de agua También, por favor ¿La tortilla la quieres con grasa o sin grasa? ¿La tortilla para quienes? ¿No la sabes? Ah, cabrón O sea, llegó ¿Qué? Y ni siquiera tomamos tiempo Pero sí fue muy poco tiempo Ni siquiera habíamos acabado de pedir Y ya llegó ¿La tortilla también sin grasito O la riego con grasa? No, sin grasita está bien Sin grasita está bien Gracias hermano, gracias Oye, wow A ver, llegó Llegó muy rápido esto Sí, sí, sí Agua Y... ¡Un provecho! ¡Wow! Oye, escucho A ver Y ya llegó todo O sea, llegó la cerveza Pedimos unas aguas también ¡Nememes! Llegó todo ¡Qué locura! A ver, ahora ¿Será que solamente aplica Para el platillo principal O para todo el menú? A ver, vamos a intentar pedir Otra cosa ¿Ok? Vamos a... Porque la verdad tenemos hambre A ver, entonces A ver, escuchao Ahora sí Ten tu cronómetro bien listo Porfa ¿Cómo estás hermano? ¿Bien? Muy bien A ver, queremos pedir porfa Queremos pedirte, por favor Un queso fundido con chorizo Ok ¿Cuánto vamos escuchao? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce ¡No, no! ¿Qué? Queso fundido Sí pasó la prueba Ok Sí la pasó Vamos a ver Ahora Hermano Te queremos pedir Un jugo en su carne Chico Dale ¿Listo? ¿Cuánto vamos? Cuatro Cinco Seis Es para mí Es para nosotros Sí, sí, sí ¿Cuánto pasó, Cucho? Pasó Cinco ¿Cinco segundos? Gracias hermano Es muy rápido Es demasiado rápido esto Y cuéntanos hermano ¿Cuál es el secreto? O sea, están con micrófonos En la tablet ¿Cuál es el sistema? Bueno Horto ya cambió nuestro sistema Que es con la tablet Se toma el pedido Y cuando se termine de tomar el pedido Ya están esperando el ticket Sale allá Y ya ahí se ve lo que es Ya el mesero se encarga de checar ¿Qué es? Lo agarra Ya lo tenemos Comodado Grande, mediano y chico No, pues que son tres medianas Agarra tres medianas Le vacía el cubo Y vamos a parar la mesa O sea, realmente ya está como todo Pre... Sí, ya está Como preservido O sea, como que ustedes ya saben Más o menos Qué es lo que va a pedir más la gente Ah, sí, claro Sí, pues aquí se viene a comer carne en su cubo Ok Ya las entradas como quesadillas, enfricoladas Que se han fundido Guardan de guacamole O sea, esas pueden llegar a tardar un poquito más Eh... Bueno, en este caso no, pero... No se tarda... No se tarda mucho regularmente Pero hay ocasiones donde los quesos son un poquito más tardados Por el procedimiento que se le lleva a cada cosa Pues qué impresionante Qué impresionante Gracias, hermano No te quito más el tiempo porque... Aquí estamos entreteniéndolo Y alguien se está quedando sin su carne En 13.5 segundos Gracias, hermano Vamos a degustar Gracias, bro Y por si quedaba duda De si el récord Guinness es real o no Chéquense Ahí está como tal El certificado Récord Guinness A restaurante carne Garibaldi El 31 de agosto del 96 ¡Holo, borgo! Y se los entregaron En Bogotá En el año del 97 ¡Wow! Oye, qué tremenda Reverenda locura Es verdad Es un hecho Avalado por récord Guinness Que a ver, me pongo a pensar Realmente Hay récord Guinness de todo tipo, ¿no? Puedes romper el récord Guinness de lo que quieras Hay que romper uno, cuchao Se vale ¿De qué va a ser? Ahí lo tienen Por si tenían duda Completamente verdadero Pues bueno, a ver Muy impresionante el tiempo Sinceramente Mis aplausos Pero vamos a probarlo Porque a ver ¿Qué nos asegura que realmente esté perrón? La carne en su jugo Vamos a analizarla Es carne de res Lleva un juguito como de tomate Lleva frijoles Y lleva tocino Vamos a probarlo Vamos a degustarlo No se ve tan antojable la verdad Pero el sabor podría sorprendernos Aprovechito mis cracks Ay no, está muy bueno Muy bueno Y vamos a ver qué tal El queso fundido Porque se fundió muy rápido este queso, ¿no? Vamos a ver Súper bien El chorizo muy bien cocido El queso muy bien derretido 10 de 10, ¿eh? O sea, está muy Muy rico Vamos a ver qué tranza Chao ¿Qué tal? Sabroso La verdad sí, amigos Estoy sorprendido Tengo que decirlo así Estoy impactado Muy rico Muy sabroso Muy rápido Este lugar lo tiene todo Y gracias a su concepto tan exitoso Ya han abierto 7 sucursales En Guadalajara Bueno, 6 ya abiertas Y una que está por abrir No, es impresionante Esta en la que estamos Es la principal Que es la de Santa Tere Que cuenta O bueno, contaba en escenario Antes de toda esta situación Con 125 mesas 125 mesas Que eran atendidas Por un aproximado de 20 meseros Ahorita claramente Por la situación Y la distancia Y todo esto Han tenido que reducir El número de mesas Pero sigue siendo Un establecimiento Grande Mediano Yo diría Muy impresionante Muy impactante Bueno, vamos a degustar De esta exquisita Y muy veloz Comida Oigan Y encima de todo Buenos los precios Comimos 3 Y fueron Como 750 pesos Menos de 800 pesos O sea, menos de 40 dólares Estuvo bien Estuvo cool Vaya que este video Quedó muy corto Pero es que así es la cosa Es express Es rápida Me sorprendió Que en efecto El record Es verdad Amigos Cuéntanos en los comentarios Ya habían venido a este lugar Ya sabían de su existencia Felicidades Al restaurante Carne Garibaldi Por un excelente servicio Una excelente trayectoria Como siempre Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós Quedó muy corto